Dime una bola, amiguito. Doña, pero yo estoy cansado de dar la bola a usted. Compre su motor ahí en Centro Moto La Maní con una pasola. Gracias. Lo que yo voy a hacer es que voy a ir a Centro Moto y voy a buscar uno. Play for me, ah, play for me, play for me, ah, play for me. Ya me veis si yo encuentro una pasola de la que yo quiero, Tejere. Mira, está muy bella esta pasola, está muy bonita, muy bonita están. Mira qué bella esta, va a caigar los huevos aquí en el canato. Está cómoda, bonita. Mira, están muy bonitos los super gatos. Le voy a decir al hijo mío que venga a montarse aquí y a buscar uno. Pero esta está bella también. Muy bonita está. Yo voy a ver cuánto cuesta esta. Ay, Dios mío, pero qué bella están todas. No hay yo cuál coger. Aquí hasta un café me brindaron. En el Centro Moto del Abanico. Y todavía no he visto la pasola que me voy a llevar. Porque todita es tan linda y estoy indecisa, no sé cuál llevarme. Porque aquí uno entra a pie y sale montado. Para los que pensaban que yo me iba a quedar a pie, estoy aquí en Centro Mosto del Abanico, a donde venden barasto y bueno. Y aquí el que llega a pie sale montado. Se lo dice la única, Matilde, la de Villarriba. Así es que vengan aquí. Donde Juan Jiménez, en el Centro Moto del Abanico. Ya lo saben. Aquí el que compra una pasola o un motor y se lleva del gusto, ¿no? Compra una, compra dos y compra tres. Y si se lleva del gusto, la compras toda. ¿Dónde están los vendedores de aquí? Hola, buenas tardes. ¿Qué deseas, señora? Bien. Yo, mirando aquí la pasola. Y esta aterre, ¿cuánto cuesta? Esas son las aterre que llegaron ahora y estas son las nuevos modelos. ¿Cuál usted desea de las dos? Bueno, mi amor, de gustarme, me gustan todas. Quisiera llevármelas todas. Porque esta está bella, esta está bella, pero me gusta esta. Ah, pues, esta, ¿vamos a vendérsela? Ajá. Mira, a él, por favor, dime, ¿cuáles son los requisitos? Los requisitos es tener un buen inicial y un garante, nada más. ¿Un garante? Sí. Tiene que tener un garante. Si no hay garante, no se la puedo vender. Ah, permiso, pues, déjame llegar aquí a ver. No, pero no se vaya, venga. No, 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 yo no me voy. Yo voy a buscar garante. Ay, yo no me voy de aquí porque aquí el que entra a pie sale montado. Mi amor, así es que olvídate de esto. Mira, no encontré el garante. Tú no me la das así. Es que no se puede dar sin garante. Tiene que traerme un garante obligatoriamente. ¿Y por qué? Si no encuentro. ¿Y tú no sabes quién soy yo? No, yo no sé quién es usted. La única de Villarriba, Matilde. Ah, pero si es usted, vamos a vendérsela, camine. Vamos a vendérsela, sí. Porque aquí el que entra a pie sale montado. Buenas tardes, Lidia. Mira, le vamos a vender una terré a la señora Matilde, la única de Villarriba. Ya tú sabes. Buenas tardes, Matilde. Siéntese, por favor. Buenas tardes. ¿Cómo está? Bien, ¿y usted? Aquí que vine a comprar una... Una terré. Una terré y me gustaron, están bien bonitas. Y me dijeron que aquí acomodan a uno y tratan a uno bien. Sí, aquí siempre estamos a la disposición con diferentes marcas y modelos. Aquí se entra a pie y usted sale montado. Gracias, gracias. No, yo me quiero llevar una. No, pues se la va a llevar, Dios mediante. Mire, señora Matilde, para que por favor me firme aquí el pagaré. Pero... Las demás hojas sacan. Aquí son rápidos. Ah, pero es que aquí somos muy eficientes a la hora del servicio. Me gusta, me gusta. Gracias a Dios para lo que pensaban que yo no podía estar montada. Tengo mi pasola, mis terré. Gracias, Juan Jiménez. Que tengo mi pasola porque aquí el que entra a pie sale montado. Así es que se lo agradezco y que Dios me le dé vida y salud. A un buen precio. Y soy la única, Matilde, la de Villa Arriba. Hasta mamá la voy a montar. Y ripi, ti, pi, ti, pi, ti. Mire, señora Matilde, aquí le tenemos su terreno. ¿Qué usted desea? ¿Ice en ella montada o se la llevamos a su casa? No, no, no. Me la llevan allá. Yo la espero allá. Ok, pues nosotras se la llevamos allá a su casa. No hay problema. Espérenla allá que nosotras se la mandamos. Muchas gracias por venir a comprar aquí. Gracias, gracias. Que se repite la visita, señora. Gracias. Aquí hasta domicilio llevan para yo esperar mi pasola allá en la casa. Ya ustedes saben los cómodos que aquí acomodan la gente y tratan la gente. El centro moto del abanico, uno entra a pie y sale montado. I'm sorry. ¡Suscríbete al abanico! ¡Suscríbete al abanico! ¡Gracias!